Desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos a los alcaldes de Caucasia y el Bagre en el Departamento de Antioquia adelantar acciones urgentes para prevenir los hechos de violencia que se están presentando en esta región del país por cuenta de las disputas entre grupos armados ilegales. Urge prevenir la consumación de escenarios de riesgo que puedan derivar en graves afectaciones a la población civil y posibles vulneraciones a los derechos humanos, por lo cual les reiteramos la importancia de acoger las recomendaciones de las alertas tempranas 045 de 2020 y 04 de 2022. Con nuestro equipo de la Regional Bajo Cauca Antioqueño hemos venido haciéndole seguimiento a la situación de las comunidades, ya que en los últimos 10 días en el Bagre se presentaron 11 homicidios y en Caucasia otras seis personas perdieron la vida de manera violenta. Les reiteramos nuestro llamado a los grupos armados ilegales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y a mantener por fuera de toda acción violenta a la población civil. Urgen gestos de paz por parte de los grupos armados ilegales. Gracias por ver el video. Gracias.